¡Ataque cuando estés preparado! Segundos para los súbditos. Un invocador se ha reconectado. Luchar conmigo es como boxear con las sombras. Luchar conmigo es como boxear con las sombras. Se han generado súbditos. ¡Cuánta sangre! ¡Este es el tipo de sitios que me gustan! ¡Luchar conmigo es como boxear! ¡Suscríbete al canal! 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 Da una buena destrucción. 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 Da una 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 destrucción. Por la destrucción. Deja. Ha 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 ha. La comunidad alimenta la debilidad. Ataca cuando estés preparado. La comunidad alimenta la debilidad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.